Y los horrores de ISIS salen a la luz gracias a sus propios videos. La agrupación radical ISIS anunció que el miércoles mató al menos 250 soldados sirios en una base aérea en Raqqa. Esto duele. El Observatorio de Derechos Humanos de Siria asegura que los combates en esa base dejaron 200 soldados y 346 combatientes de ISIS muertos. En este video el grupo muestra a los que serían soldados sirios capturados caminando en ropa interior en una zona desértica. El grupo publicó otro video y les advertimos que contiene imágenes que pueden ser perturbadoras para algunos de ustedes. Las imágenes muestran supuestamente los cuerpos abatidos de los soldados. Queremos decirles que nosotros CNN no hemos podido corroborar la autenticidad de estos videos que emergen junto a nuevos reportes de combates cerca a la represa de Mosul que fue recuperada por fuerzas kurdo iraquíes. ISIS también publicó este otro video en el que muestra soldados kurdos iraquíes en trajes naranja. Las imágenes muestran a tres hombres a punto de matar a un prisionero frente a una mezquita en Mosul y amenazan con decapitar al resto. En el video el grupo demanda al gobierno kurdo que retire sus tropas de las áreas donde hay combates con ISIS. Es una total crueldad.